Nos encontramos con un fanático justamente elegante, ¿estuviste en el concierto querido? Si ¿Qué tal el concierto? ¿Harta gente? Hermoso el concierto, lo disfruté harto Hermano, espera un ratito, ey, ey, disculpa ¿Papanuel? No, mi hermano, yo no soy Papanuel, yo soy Canbanuel, Papanuel es mi primo Parecido, parecido ahí la barriga No, mi hermano, él es el polo norte, yo soy el satélite norte hermano, nada que ver Yo soy Canbanuel, y aparte estoy yendo a buscar, no me interrumpa, quiero ir a comer algo ¿Está con hambre? ¿Está con hambre? Pero claro, pues estoy, no pillo nada, viejo, mire que hora soy, no puede ser que aquí en Santa Cruz No hay a dónde comer lindo, oye, ¿usted no sabe? Un lugar, un lugar, un lugar, lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo, vamos Cárgueme, oye, cárgueme, ya bueno, vamos ¿Cómo no voy a querer empezar, venga usted? Vamos, vamos, ahí, vamos Ahí, 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 mira, mira Venga, Campanuel, toma asiento Claro, cómo no, mi hermano, tengo más hambre, se me abrió la leona, viejo Oye, ¿tardará mucho tu pollo o qué onda? En tres minutos está listo Oh, son más rápidos que mire ¿Sabes qué, viejo? ¿Ya querés que lo traigan ya? Por favor, porque tengo una clase de zumba y tengo que llegar Mie, clase de zumba Oye, no te rías, si yo soy el profesor ¿Y cómo es de cuerpo? Y mi hermano, el cuerpo no lo hace la inteligencia, yo también bailo, soy loco A ver, a ver, hagamos una muestra hasta que lo traigan Una bailada A ver, un par de gatas bien ricas ¿Qué? No, mejor tu pollo, loco ¿A qué está con Campanuel? Ya llega el pollito, ya llega ¡Wow! ¡Mirá! Esto está para los chicos, les voy a regalar ya en el barrio, pobrecito, me dan pena ¿Sí? Están piel y hueso y aparte de eso viven con suerte, oye ¿Por qué con suerte? Se encuentran la cosa antes que el dueño lo pierda, están del barrio Ya, a ver, prueba la pipoca ¡Oh! Una pipoca, Cris Ahí está para Campanuel A ver, vamos a probar una pipoquita ¡Ajá! ¡Mmm! Que no viene del Polo Norte, sino de satélite Satélite Norte, loco, ahí en el barrio, todito somos gente sana Maneantes que entra, lo sacamos a patá ¿Pero le lleva a regalar a los niños también? Sí, lo sacamos a patá, pero no nos gusta la competencia Y le voy a llevar esto a los chicos Bien, pero tenemos también el pollito para que pruebe ¿Tres presas? ¿Por 25? ¡Wow! Está buenísimo, ¿no? Porque en otros lados te están enchufando, ¿no? Esta está buena Voy a llevar esta promoción Y esto es para los niños porque les voy a regalar a los chicos Ya del barrio de Satélite Norte Porque la verdad es tan pena, oye Así como yo, están piel y hueso Bueno, si están como ustedes, están bien entonces alimentaditos Buenísimo, lo recomiendo porque acabo de probar este pollo Y está okidoki Así que ya saben, venga Pollo Cris con su promoción navideña Y yo, Campanuel, me voy a llevar esto ¿Me lo prepara para llevar ya, por favor? Vaya comiendo, ahí lo tenemos a Campanuel en Pollo Cris Ya lo saben, pidan su regalito con los pollos más crocantes de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!